...que tenemos un correo electrónico para que me puedas mandar el tuyo videohit arroba cscom.com.ar y para aquellos que quieran chatear conmigo, nos conocemos, hablamos un poco me agregaste, acepto en Messenger, lionelpecoraro arroba hotmail.com arrancamos el programa de hoy con la música de Robbie Williams Radbox, se llama este video, está espectacular acordate que Robbie Williams viene y vamos a estar cubriendo su llegada a la Argentina así arranca hoy videohit con Robbie Williams Robbie Williams en el arranque del programa, no te pierdas en un rato que vamos a tener el recomendado algo muy pero muy bueno de los Catu Pecu Machu y te lo queremos recomendar hoy y ahora vamos a seguir cumpliendo con los pedidos, aquellos que llegan a nuestro correo electrónico son muchos y algunos de ellos tratamos de cumplir, como este de cumplir con tus pedidos, los pedidos que vos haces a nuestro correo electrónico y acá tengo, mira, el nuevo material de Maná, esta legendaria banda de rock mexicana que triunfa en todo el mercado latinoamericano Amar es combatir, salió a la venta el pasado mes de agosto el 22 de agosto se editó en más de 40 países y la verdad que es un material muy pero muy completo el primer sencillo de este nuevo disco de los Maná está muy bueno, es el track número 2 del disco se llama Labios Compartidos y es lo que te presentamos ahora en Video Hit mira que lindo y tú es el segundo corte, el primero fue Amor de Verano está muy piola, por eso para aquellos que quieren a los Airbag y tú seguimos con mucho más Video Hit presentación del nuevo material de la Abuela Coca aquí está el cuarto de la Abuela también de Uruguay, bueno, bienvenido, ¿cómo estás? bien, muchas gracias por recibirnos siempre lindo acá la gente de Argentina no era tan distinta que otras noches que vos vagabas por ahí era el mismo barrio era tu mismo escenario vivir bueno, hablando de cosas importantes la Abuela Coca, el cuarto de la Abuela porque es el cuarto disco bueno, hay un nuevo material acá en Barca, contame contentísimo, es un disco que bueno, es el cuarto disco de Abuela Coca una banda que se ha ido desarrollando en el correr de estos 14 años somos una banda que nos dedicamos al World Music hacemos, dentro del World Music nos dedicamos al Rock Mestizo llamémosle de alguna manera utilizando ritmos este desde el Hip Hop el Reggae ritmos afroamericanos este por supuesto la Murga y el Candombie que son ritmos más característicos de Uruguay lo fusionamos todo este y bueno salió la Abuela Coca el resultado es el resultado es lo que nosotros decimos que la música decimos es tuco tuco así pero ¿por qué tuco? ¿por una mezcla de todo? por la mezcla no es salsa es tuco era de detener el tiempo y era de llevarlo a casa a dormir era ese tu cuento más quedaste en la mente y sentís que el hueco se quedó triste tu día pasó y no sale el amor y callás tus ganas de arreglar el mundo solo con puritas y algo de amor bueno contame particularmente en este cuarto disco que bueno el cuarto de la abuela ¿qué vamos a encontrar dentro de ese tuco? dentro de toda esa mezcolanza? bueno van a encontrar este canciones que que tienen una manera de decir que es muy propia de Abuela Coca en la que contamos en alguna manera o hacemos como un registro en cierta manera como personas de lo que nos pasa hoy que en muchísimos aspectos no difiere o no es tan diferente a lo que le puede pasar a cualquier persona medianamente cercano como acá como como al pueblo argentino pero que también nos hemos llevado la sorpresa de que haya habido una gran identificación con este material también en Europa este disco también fue editado en Europa los últimos dos discos de Abuela Coca fueron editados en Europa y y eso y contamos en ese disco un poco nuestra manera de ver y de sentir el mundo y lo musicalizamos con este tuco que es esta fusión de diferentes ritmos y no sale la voz y callaste ganas de arreglar el mundo solo con curitas y algo de amor bueno muchísimas gracias a los amigos uruguayos de la Abuela Coca vinieron a presentar el cuarto de la Abuela las cosas que habrá en ese cuarto pero no tiene que ver con el cuarto material muchas gracias gracias a ustedes y bueno entren en el cuarto que se van a sorprender y sentís que el huevo se quedó triste tu día pasó y no sale la voz y callaste tus ganas de arreglar el mundo solo con curitas y algo de amor último bloque de video hit y ahora ha llegado el momento del recomendado como cada semana en esta sección agarramos a un artista o a una banda a un solista o grupo como lo quieras llamar y elegimos para que sea el recomendado te puede gustar o no y depende de tu voto si ingresa o no al ranking recomendado de esta semana una de las bandas más representativas del rock argentino son hermanos ahí están los Catupecumachu con la invitación que le hicieron a Zeta Bocio para que se sume como bajista reemplazando al bajista que tuvo un accidente plan B se llama el recomendado de hoy de la mano de los Catupecumachu aquí en video hit